... Sigue haciendo calor y no parece que las temperaturas vayan a remitir, aunque no haya comenzado oficialmente el verano ni hayan abierto las piscinas municipales. Hoy en Castilla en la Mancha en vivo nos vamos a dar el primer chabuzón de la temporada en este lugar paradisíaco. ¿Que dónde estamos? Esperanos unos minutitos que te lo descubrimos. Nos volvemos al agua, pero ahora lo hacemos entre las provincias de Sierra Real y Albacete, en un entorno natural precioso, único, las lagunas de Ruidera. Rodelinda, un lugar que este año está mejor que nunca. Vamos, para darse un buen baño, para hacer ciertas actividades, cuéntanos. Bueno, yo ese baño que tú dices, Patricia, ya me lo he dado y es que es imposible no darse un chabuzón en las lagunas de Ruidera, aunque no se note porque el pelo ya se me ha secado. Y es que estamos superando los 30 grados y claro, venir a las lagunas de Ruidera y no bañarse, un poicoño remojo es un crimen, Patricia. Oye, ¿y el agua cómo está? ¿La temperatura está buena o está fresquita? La temperatura está ideal. ¿Sabes lo que pasa? Que te vas metiendo y al principio parece que da miedo, pero te metes ya y bueno, hasta el más tímido se mete hasta el fondo. Patricia, ahora mismo estamos entre la laguna del Rey, sí, ves, es el más atrevido de todos, estamos entre la laguna del Rey y la colgada, cerca de la playa del hotel Entre Lagos, pero no es la única laguna que hay. Como vas a ver en imágenes, las lagunas de Ruidera son 15, en total conforman una superficie de unos 25 kilómetros de laguna a laguna y es un entorno, como tú decías, único. No parece que sea de la mancha, Patricia. Hay un desnivel desde la primera laguna hasta la última de 120 metros. Eso hace, como estás viendo en imágenes, pues que haya unas cascadas impresionantes. Es un fenómeno único en España porque son cascadas que se producen por la caliza y por todos los bicarbonatos que se vienen arrastrando desde el acuífero de Montiel. Un fenómeno único en España, pero no en Europa porque en Croacia también se da algo parecido y disfrutamos de esas imágenes que acabáis de ver. Un fenómeno único, las aguas más rebosantes que nunca, Patricia, y los turistas son buena prueba de ello. Este año se ha visto adelantado a venir a las lagunas. Sí, hemos aprovechado el día que teníamos, porque hoy hemos hecho huelga, como todos los funcionarios que han querido, y hemos aprovechado el día con la familia por pasar aquí un día en las lagunas. Un buen plan para un día como hoy, Patricia. Esas lagunas, como tú decías, están a rebosar porque, como vamos a ver en imágenes, recordáis que en enero y febrero estaba lloviendo muchísimo, nevando. Nuestra compañera Lara se vino hasta aquí, os acompañáis que ya nos contaba. Estamos viendo. Está nevando como nunca. Hace muchísimos años que no vivíamos este fenómeno de la naturaleza, todas esas nieves y esas aguas hizo que recuperáramos lagunas que incluso estaban perdidas. Estaban totalmente secas y Lara nos contaba en aquella época que toda esa nieve que se iba acumulando en las laderas iba a derretirse en primavera y íbamos a disfrutar de toda esa agua que ahora mismo nos sirve no solo para bañar, también para hacer otras actividades como la pesca y muchas actividades acuáticas, Patricia, que lo podemos disfrutar aquí ahora mismo en esta laguna de la regla colgada. No sé si ahora mismo nos estás viendo, Patricia, que está ese tobogán, ¿verdad? Sí, por ahí se tiran los chavales y los no tan chavales. Es una buena noticia para los turistas que ya han adelantado su época de vacaciones y también para ellos, para los hosteleros, porque ven para acá, Julián, que se me escapa, para los hosteleros porque este año hubiese adelantado más que nunca la época del baño. Sí, sí, este año empezamos en enero, cuando normal es en San José o Semana Santa, entonces se nos está dando bastante bien. El hotel Entre Lagos, hoy tenemos un aspecto lleno hasta eso que es martes, los fines de semana aquí no cabe ninguna fila. Los fines de semana prácticamente están llenos todos los fines del mes de junio y ya estamos con bastante reserva para julio y agosto. Decíamos, hacéis muchas actividades, no solo bañando como hemos visto, que otros deportes se pueden aquí practicar. Pues también se practica la vela, submarinismo, piragüismo, dentro de eso también hay unas empresas que se dedican a organizar senderismo y rutas a pie. ¿Qué pasa Patricia? Que la gente que quiera practicar piragüismo y que no esté cerquita de Ciudad Real, pues tienen que hacer varias cosas. Venirse a las lagunas de Ruidera, que está un poquito lejos de las principales capitales de la región, u otra opción que nos ofrece Belén, por ejemplo. Haceros la idea, que Cuenca y Ciudad Real están como desde las lagunas hasta Cuenca, hay dos horas y media de coche, y tenéis la opción de coger el coche y tener paciencia o si no, iros con Belén, que está en un canal en el centro de Cuenca, donde Belén se puede también aprender a hacer piragüismo, ¿no? Así es Rodelinda, sin coger el coche, sin hacer kilómetros, aquí podemos llegar andando en pleno casco urbano de Cuenca. En mitad de la ciudad nos encontramos con el sitio perfecto para practicar piragüismo en una modalidad que se llama Slalom en aguas bravas.